¿Qué es el hombre autorrealizado? A partir de este material armé un pequeño resumen acerca del contenido principalmente del capítulo número 5 y en algunas partes estaré leyendo directamente del libro y en otras partes algunas transcripciones de ciertas ideas que se me despertaron a partir de la lectura de este. El mayor descubrimiento de Freud es que la causa más importante de muchas enfermedades psíquicas consiste en el temor al propio conocimiento. El conocimiento de las propias emociones, impulsos, recuerdos y del propio destino. Hemos descubierto que el miedo al propio conocimiento está a menudo vinculado con el miedo al mundo exterior, es decir que hay una relación entre el temor interno y externo. Tendemos a asustarnos de cualquier conocimiento que pueda hacernos sentir desprecio por nosotros, sentirnos inferiores, débiles, inútiles o malvados. Nos protegemos a nosotros mismos y a la imagen ideal que de nosotros hemos forjado. Mediante la represión y defensa evitamos todo conocimiento que sea desagradable o peligroso para nuestra conciencia. Esta oposición a la verdad, que duele o destruye, en psicoterapia se conoce como resistencia. Es por este motivo que la tarea del terapeuta es la de infundir fortaleza en el paciente, para que éste pueda soportar el peso de la verdad sin escapar de ella. Citamos a Freud, ser honesto del todo consigo mismo, es el mejor esfuerzo que un ser humano puede realizar. No solo evitamos estas verdades, sino que también huimos del desarrollo personal. Aquí nos encontramos con otro tipo de resistencia que es hacia nuestro verdadero ser, nuestra potencialidad, una batalla contra nuestra propia grandeza. Recordando el mito de Adán y Eva, junto con el peligroso árbol del conocimiento que no debe ser tocado, vemos una correspondencia con otras culturas, donde también se huye del conocimiento intelectual, siendo visto como algo negativo, recibiendo más incentivo las prácticas de la fe, la creencia o la piedad. Existe el sentimiento extendido de que algunas formas de conocimiento resultan demasiado peligrosas, y por lo tanto era mejor prohibirlas o reservarlas a una minoría privilegiada. En casi todas las culturas, estos revolucionarios que desafiaron a los dioses intentando descubrir sus secretos, fueron castigados duramente, desde Adán y Eva a Prometeo y Edipo, y han sido recordados como ejemplo para los demás, a fin de que nadie intente emular a la divinidad.